Levi Rugama, líder estudiantil del Movimiento de Acción Universitaria, afirma que aunque se haya separado la Alianza Cívica con la UNAP, hay que continuar trabajando para lograr la conformación de la gran coalición lo más antes posible. Personalmente creo que el tema de la unidad va lento pero seguro. Vimos hace unos días que la Unidad Nacional de Seguridad anunciaron con la Alianza Cívica una definición de rol, le llamaron. Nosotros creemos que es una separación para que a la hora de construir la gran coalición, la correlación de fuerzas beneficie a ambas partes, ya que son dos plataformas y que estaban en una y con conflictos de mecanismos internos de tomas de decisiones que les ponían en desventaja de una u otra forma a la Alianza, o sea, a la unidad. Nosotros estamos diciendo que sea unidad de fondo y no de forma, porque en realidad la unidad y la Alianza de todo este tiempo atrás, habían tenido una unidad de forma nada más. Así lo decía el pie de página en todos los comunicados de la Alianza. Para febrero se prevé que tal vez ya anuncie en la gran coalición, hay organizaciones, organismos muy importantes que están trabajando con la Alianza y la Unidad para que el mecanismo que va a usar la gran coalición sea idóneo para que la correlación de fuerzas beneficie a todas las partes. Rugama es de los que cree que la gran coalición la deben integrar también los partidos políticos. Se supone que la gran coalición va a incluir a todos los partidos. Nosotros estamos demandando que haya una democratización. Tiene que estar integrado por los liderazgos de su partido. Noticias 12, Darlen Tellez.